...dedicado al tren del mismo nombre en Los Teques. Ahora tenemos, ahora, una canción que le queremos dedicar al maestro Antonio Galínez, que fue haciendo menos falleció, y tenemos una invitada especial para cantar esta canción que se llama Gabriela Cartulano, de una voz maravillosa, la van a escuchar. Bienvenida, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.